Hola, ¿cómo estás? Normal. Escuchó una cosa lo que te voy a decir, para que aprendas y entiendas. Yo quiero que me odies, yo quiero que te dé bronca, yo quiero que me digas que soy cruel con vos. Quiero que tengas hambre, quiero que hagas algo con tu vida, con el sentido que le encuentres. Que me odies a mí, que lo hagas porque me tenés bronca, pero que lo hagas. Ese es el consejo que te doy. Entendelo. Chau.